Hola, me llamo Adrián y voy al Colegio Valladares Rodríguez de Toreno y a mí me gustaría recomendar este libro que se titula Regreso al Reino de la Fantasía y trata de que Jerónimo Stilton viaja al país de los orcos y al país de los dulces y tiene olor a chocolate. Esta vez su amigo el dragón del arco iris, cuando está durmiendo le viene a recoger para descifrar el secreto del país de la fantasía y bueno, tienen que viajar a muchos sitios y a mí me ha gustado porque trata de fantasía y aventura. ¿Para qué edades os recomiendas? Para ocho o nueve años. Muy bien, muchas gracias Adrián.